Enciéndanse Las nuevas luces del viejo bariete Puede volver El bailarín que imitaba Fred Astell Hoy como ayer Hola Estamos listos para salir ¿Listo de así? ¿Y vos ya estás volviendo con el porte brillo? Sí, te falta Estoy a cara lavada todavía ¿Qué espanta pájaros del modo de vos? Se pintan los labios, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿Se llamaba Capocómicos o ríanse del pobre gordo? ¿Por qué te pintás tanto vos gordo? ¿Para qué? Porque es un personaje Pero un personaje así Perdón, ¿y un personaje con tres rayitas es mejor? No ¿Es mejor? Yo lo que le pongo es actuación ¿Y un delineado al ojo para darle aunque sea picardía al ojo? Gordo Vienen Gordo, vienen cuatro personas ¿No sabes cuánto van a venir? Cuatro ¿Cuánto postamos? Esto va internacionalmente Y yo no quiero quedar mal Estamos con una gripe porcina Bueno chicos, no están saliendo a la calle A ver la gripe porcina Y las madres A ver, mírame por favor Acá estamos apintados gordo Es parte del personaje Es tres minutos a volantear ¿Qué? Estamos trabajando Pero un éxito chicos, ya hay cuatro vendidas eh ¿Cuándo teníamos entrada vendida? ¿Pero alguien lo filmó ahí? No, yo lo voy a filmar ¿Me das la cámara? A ver, ¿le das por favor la cámara? ¡Digan algo! ¿Pero te das cuenta que le hacés plano y no anda? No anda Vale Oscar No son nuevas No, pero no te estás saludando Me conoce la gente ¿De qué? Me conoce Me ve y me conoces Tengo ocasiones pero día de semana Pasa mucha gente de... Que no tiene la grana ¿Cómo te sentís? Fuera de contexto te sentís Porque día de semana Claro Pasa el señor de traje Muy mono ¿Te sentís fuera de contexto o no? No, lo juro Yo estoy contiendo No me está perdiendo el grande, chicos Nuestra única publicidad Me saqué toda la pintura ¿Me pica la viste? ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo me pica! ¿Cómo va todo el evento? ¿Bien? Cuatro ¿Cuántas? Cuatro ¿Cuatro? ¿Vendidas? No se pierdan el magoneo, se dan las cuatro Ya te salvos ¿Vos te das cuenta? La gente que va decidida a un espectáculo Adiós Son nuestros compañeros Son compañeros que bueno Que salen a ganarse la vida ¿Quién son? ¿Quién son? Nuestros compañeros que salen a ganarse la vida Tenemos Sapo Pepe El otro día estaba sin la máscara Fumándose un falso ¡Ah! ¡Sí! Y bueno, y pero... ¿Quién se tiene que ganar? El plán Para un chico Para los pibes ¿De qué comen los pibes? Esperamos ¿Cómo? ¿Te tienes que juntas, eh? ¿Eso? ¿Me la broca o me dicen así? No gracias, ya tenemos Mentira Si le ves las dos manos y no tiene tu volante Me estás mentiendo, vieja hija de vista Gracias Me dicen gracias con la entrada de otro teatro O sea, no te dicen No, mirá, ya tengo entrada para otro teatro ¿Por qué la gente es hipócrita? Una hora después Sí Sigue habiendo cuatro No sé por qué cuatro Hacemos todo lo posible para que haya mascar ¡No me tiren! ¡Ya empezamos ya! En cinco minutos En cinco minutos El Mago de Oz ¿Siguen de largo? Me parece No, siguen de largo 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 Disculpe, ¿dónde dijo? En la tierra de Oz Pero como... ¿Esto no es cansa? Por favor, qué graciosa eres Pero qué es lo gracioso Cansa es ese lugar donde yo vivo No, pero si estás descansa ¿Dónde estoy? ¡Bienvenida a la maravillosa tierra de Oz! Sí, sí Ay, Doroti Pero me temo que eso va a ser muy difícil ¿Doroti? Caminar, caminar, caminar Caminar, caminar Caminar, caminar Por el camino Si no se rica Haciendo a los poderes Caminar, caminar, caminar Caminar, caminar ¿De a poco puedo ser Un sueño en realidad? ¿De a poco puedo ser Humano como me? ¿Qué es eso? Un león Un león Ay, Dios mío Ay, Dios mío Me tengo que entrar ahora ¿A quién se atrae hoy tan firme sueño? Tengo miedo de todo ¿Mierda? Sí, pero... ¿Qué es eso? ¡Ay, qué es eso! ¡Sick! A usted le anda ¿De qué? ¿Qué le vamos a hacer? ¡Junto! ¡Sick! ¡Sick! ¡Ah! ¡Sick! ¡Ah! ¡Sick! ¡Claro! ¡La patita! ¿Cuál? La patita ¿Qué está? ¡La patita! ¿Le hacen? ¡Ah, qué gracias! No, que nos salven más de una en los pies Porque estaban perdidos No, no dijiste nada Estaban perdidos, soy yo que estoy protagonista Estaban muy perdidos, todos Estaban perdidos, no sé qué les pasaba Y yo lo que hice fue salvarlos un poquito en cada cosa Está bien, metí cosas nuevas para levantar un poquito al show Chicos, lo estamos haciendo de Shakespeare Porque me olvidé de un texto Un texto No, lo tuyo, tu parte, cuando vos tienes que hablar nunca decís todo lo que tenés que decir ¡No me dejan hablar! No, sí, te dejamos hablar ¿Dónde está? Acá está, eso ¿No lo hiciste? Es que... Es que yo quiero que hagan tu papel mal Yo voy a hacer una obra No, es la misma obra, estoy cambiando un poco la onda del León Chicos, me voy, me voy a la compañía Lo lograron, me voy a hacer la compañía Me voy a sacar esto por última vez ¿Mmm? ¿Mañana? No vengo Que llamen a un reemplazo, quedar mucho A escena los artistas, mientras el mundo exista No se suspende la función